¡Fiesta! ¡Exitosa televisión! Se complace en presentar Fiesta Caribeña Con Nilberg Warak Llegó el momento de la diversión ¡Fiesta! ¡De Nilberg Warak! Para ti Que nunca vas a volver Dijiste que sí El trato estaba hecho Yo que pensaba Y que tú tenías palabra Pensar que otra vez He sido engañado Yo que pensaba Y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho Que me quería Yo le había dicho Que iba a durar Yo le había dicho Este corazón Que le dé crédito A tu amor Ay corazón Como te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón Como te digo Que nunca nunca va a volver Que nunca nunca va a volver Que nunca nunca va a volver Más pelitos Que rico Arriba los ánimos Como Pachacamac A ver todos los ánimos Y ahora Que le digo a mi corazón Velo de ambrosio Aquí Pachacamac Dijiste que sí El trato estaba hecho Yo que pensaba Y que tú tenías palabra Pensar que otra vez He sido engañado Yo que pensaba Y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho Que me quería Yo le había dicho Que iba a durar Yo le había dicho Yo le había dicho A este corazón Que le dé crédito A tu amor Ay corazón Como te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón Como te digo Que ella nunca va a volver Un grito Un grito para Chacamac Que no escucharé La caribeña Sin grito para Chacamac Sin grito para Chacamac Sin grito para Chacamac ¡Hay otro grito! ¡Más más 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 más! ¡Más fuerte! Juan Loco Perú Tindo María Mía ¡Más más! ¡Más más! ¡Más pelito! Ay, 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 corazón ¿Cómo duele ese corazón Cuando se ama de verdad? ¿Cómo duele? Ay, 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 corazón Vamos a cantar con el público de Pachacamac Dice Ay, 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 corazón Se escuchó, se escuchó Una más fuerte, chicos Ay, ay, ay Eso está mejor Y la última para que sepan Que Caribeña está aquí en Pachacamac La última bien fuerte dice Ay, 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 corazón Nunca, 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 nunca va a volver Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Que te digo ahora Que te digo ahora Que te digo ahora Corazón Ay, mi vida Ay, 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 corazón Que te digo ahora Ella nunca, nunca Arriba los ánimos, vamos a continuar, pedito, pedito, continuamos Esto es realmente espectacular Que levanten la mano toda la gente joven que vino Los que se sientan jóvenes también levanten la mano ¡Eh! 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 Todo el Perú conectado con Exitosa ¡Juasa María! Esta noche Aunque se me parte el alma, aunque sufra, aunque venga, aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho ningún corazón soporta El engaño vive contigo en tu alma, en tus palabras, en tus promesas Están conmigo en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma ¡Eh! ¡Eh! Por los besos que me he perdido, mira yo no te perdono Aunque venga, aunque venga, aunque venga, aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no te caen más Esos ojitos no te caen más Esta noche Esta noche voy a llorarte, pero por última vez He juntado todos tus recuerdos He juntado todos tus recuerdos y en el fuego los echaré Y con el tiempo te olvidaré Y cuando devuélvame por la calle abrazada Yo diré que ese pobre hombre aún no sabe lo que tiene al lado Aún no sabe lo que va a subir esta noche Voy a llorarte, pero por última vez Por los besos que me he perdido, mira yo no te perdono Aunque vengas, te rodeas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Con tus ángeles Esa boquita y ano mentirá Y ya no mentirá Los ángeles ¡Vamos arriba niños! ¡Échale! ¡Arriba los ánimos Pachacama! ¡Exitosa! ¡A pelo! ¡A para amarilla! ¡A pelo! ¡Esta noche voy a llorarte por última vez! ¡Voy a llorarte por última vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo! ¡Sabe que me da ganas! ¡Nilbert, por favor! ¡Maestro! ¡Un aplauso para mi pelo de Ambrosio! ¡Que suene las palmas, por favor! ¡Pelito! ¡Estar Capuñay! ¡A ver! ¡Arriba los ánimos Pachacama! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Pelito lindo! ¡Qué satisfacción saludarte y tenerte aquí en Fiesta Caribeña! ¡Han pasado ya un buen tiempazo! Y yo decía a mi equipo de producción, ¿por qué no lo traen a pelo? Y hasta me dijeron que estabas cobrando para ir en televisión. ¿Es verdad eso o no? ¡No! ¡Eso no puede pasar nunca! ¡Nunca! ¡Nunca, ¿no? ¡No, no! ¡Ester, bienvenida! Esta es una chica espectacular, sencilla. Voy a anticipar algo. Por si acaso, todas las canciones y jingles que escuchen de Ser Capuñay va a ser cantado por su amigo pelo de Ambrosio. ¡Un aplauso para pelo de Ambrosio! ¡Bueno! ¡Sí, vamos a hacer unos jingles dignos! Bueno, mira, los tiempos han cambiado. Antes los políticos, ¿qué hacían? Señora, señora, que manmovían la mano, llenaban las plazas públicas, mentían al 100%, nada de lo que ofrecían cumplían. Y hoy tenemos a una candidata modesta, humilde, trabajadora, exitosa, joven, bonita, con un talento y sobre todo un carisma especial. Bienvenida, Estéreo. Gracias, Milber. Nuevamente un saludo muy especial a nuestros vecinos de Pachacama. Feliz de estar con pelo de Ambrosio. Déjame decirte, pelo, que soy tu fan número uno. Ahora, ella es la productora general de este programa. O sea, si no cantas bien, no haces bien tu trabajo aquí en Fiesta Caribeña, no vuelves al programa. Pero para decirte, pelo, Estéreo, estamos aquí en este hermoso y lindo distrito. Tengo que agradecer a su alcalde, Aguito Ramos, mi gran amigo de hace muchísimos años. Lo conocí a Hugo Ramos en sus tertulias de hace que de juventud. Y mira cuántos años viene trabajando por este pueblo y espero que siga trabajando y que siga dándole, Dios le siga dando vida y energías, que lo digo delante de mi estero. Hay que reconocer el trabajo de alguna persona, si en este caso de Hugo Ramos. Pero la gente, este es la plaza, un aplauso para la gente, por favor, Pachacama. Milber, si no es por Fiesta Caribeña, yo no vengo nunca a Pachacama. Es la primera vez que vengo, sí, primera vez que vengo. Ahora, Pachacama, ¿qué significa Pachacama? Pacha es tierra, tú sabes, ¿no? Nuestra tierra, nuestra tierra santa. Y Cámac significa alma. O sea, estamos en el alma de la tierra. O el alma de la tierra es este lugar, Pachacama. Claro, una bondad especial que tiene Lima, ¿no? Esta parte de nuestra capital, y eso es Pachacama. Un aplauso, mira la gente, Pachacama. Cacama de pelo, de embrosio. Comprometerse, ¿no? De comprometerse en hacer una canción para Pachacama. Nada más decirte, decirte pelo, bienvenido. ¿Vamos a continuar con más música? ¿Sí? Sí, sí, vamos a cantar. Pero ella es mi alcaldesa, ¿ah? Ella es mi alcaldesa. Yo creo que Lima merece una persona exitosa en la alcaldía. Esa es la palabra. Y otros grandes compositores como tú y cantautores también. Ojalá, ojalá. Ya estamos en Abdaika, al menos. Y una vez que seas alcaldesa, le podemos jalar como regidor. Por supuesto, Pelo es uno de nuestros grandes, quienes fomentan la cultura en nuestro país, y por qué no estar con nosotros en una gestión. Y está de vicepresidente de Abdaika, eso no se lo digas a nadie. Es importante, Nilu. Lo dejamos a Pelo, vamos, mi amor. Lo dejamos a Pelo cantando y, bueno, haciendo lo que sabe hacer. ¡Vamos, Pelo! Ahí los acompaño con las palmitas arriba, toditos. Chantín. ¡Vamos, Pelo! ¡Arriba los ánimos, Pachacamán! ¡Felizes! ¡Feliz! Maicito, eres peruano como yo. ¡Feliz! Maicito, eres serrano como yo. Dile a mí, mandalo, que estaré Paísito, en la fiesta de Santiago Paísito, testigo de mis faenas Paísito, tú que estás cerca a mi tierra Dile a mí, mandalo, volveré Paísito, a buscar a mi ama Que cuentan tus noches De luna llena de algodón Que cuentan las noches En el cielo, las estrellas completitas brillarán Paísito, eres serrano como yo Paísito, este güeynito es para ti Te lo mereces por ser compañero Paísito, de los hermanos del campo Paísito, que estás cerca a mi tierra Paísito, que estás cerca a mi tierra Paísito, que estás cerca a mi tierra Dile a mis amigos, volveré Paísito, a recorrer mi huancayo Y de al valle del mantaro Que cariño que me dio En mi pecho lo llevo Ay, paísito, eres peruano como yo Ay, maísito, eres serrano 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 como yo Que cuentan tus noches De luna llena de algodón Oh, 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 oh Dejó el plantar con que me hace que un cielo Las estrellas con deditas brillarán Y al valle del mantaro Que cariño que me dio En mi pecho lo llevo Ay, maísito, eres peruano como yo Ay, maísito, eres serrano como yo Ay, maísito, eres serrano como yo Ay, maísito, eres serrano como yo Un grito peruano ¡Felicito! ¡Ai, los gritos! ¡Pelo! ¡Los tengo dominados! ¡Aca! ¡Ai, los gritos! ¡Ai, los gritos! Impresionante realmente Continuamos Opelo de Ambrosio Mi pata amarilla aquí en Pachacama Opelo ¡Ai, los gritos! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡No se bailes! Pónchame, pónchame la futura alcaldesa, mira Vamos a ver cómo suenan esos corazoncitos Te apuesto que me lo llamo usted Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mí hay algún gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te río que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí Yo puedo amar Vivir sin ti Lejos de ti Hoy ya morir cantamos todos Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Un grito Otro Ven, Esther, por acá para bailar Ven, por acá Ven, Esthercita Ay, Esther Mil verduras que puedes Échale Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay algún gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo me pido que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Mucho gran amor Mucho gran amor Por ti Oh, oh, oh Tu perdiste a Dios Oh, oh, oh Tu cariño Oh, oh, oh Aún vive conmigo Oh, oh, oh No puedo más Oh, oh, oh Ir sin ti Oh, oh, oh Lejos de ti Oh, oh, oh Voy a morir Me encanta usted, fuerte, dice Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo se ve No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Y quiero solo escuchar en tu voz Y mirarte solo un minuto más lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Oh Fiesta caribeña Y quiero solo escuchar en tu voz Y mirarte solo un minuto más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, ay Más que un aplauso Mi gente linda de Pachacama Que arriba los ánimos Estamos empezando El programa de fiesta caribeña Con nuestro pelito de Ambrosio Cada momento del éxito y triunfo Es para celebrarlo con una cerveza Porque el éxito de Pelo de Ambrosio a nivel mundial Es gracias al espíritu que él le pone en su vida Y también cuando quiera celebrar con una cerveza Lo hace con esta cerveza que es auténticamente peruana Somos hombres de lata Y nosotros somos caballeros de lata Y también Nosotras las mujeres, Nilber Todas somos caballeras de lata A ver, ¿qué me puede decir Geraldine? Claro que sí, nosotras las caballeras de lata También celebramos nuestros grandes éxitos Con lo mejor Tres cruces Un aplauso para Perú Salud Con tres cruces La mejor cerveza de Perú Salud Un caballero de lata Sabe que El que se atreve a bailar mal Se atreve a pasarla bien A un lado, reyes de la pista Habrá paso a los descoordinados Bienvenidos caballeros de lata Nueva cerveza Tres cruces Lata grande Celebra tu esfuerzo Ay, ay, ay Tremenda cerveza Tres cruces Pelo Riquísima, ¿no? Ya me has picado el diente Ya me has picado el diente Siempre pasa eso es lo mismo Contigo y conmigo Me pica el diente y estamos jodidos Bueno Vamos a llegar a la parte final ya De la presentación de Perú Un aplauso para mi pelo Un aplauso verdadero para mi pelo Gracias por venir, papi Sí, voy a anunciar dos eventos importantes Que voy a estar en Perú No se olviden, el día 16 de junio A toda la gente de Tingo María Vamos a estar en el Tripsazo El primer festival cultural de Tingo María Llegamos ya a la parte final De la presentación de Perú Que venga por favor Moshe Te comento Te comento Te voy a Corre, corre Moshe Este es medio pesadito Te presento a Moshe ¿No lo conocías? Ya lo conozco Ahora sí lo conozco Este es de Tingo María Es un fisioterapeuta Le recomiendo a todo el mundo Moshe ¿Ya? Por favor ¿Te doyle algo? La espalda, la espalda nomás Ok Se va para su casa, ¿no? Ya saben Quieren contratar a Moshe Ahí están los teléfonos Que venga mi Que venga la que me arregla el cabello Mi Mi Estilista ¿Ya? Corre, 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 corre A ver También te presento una estilista ¿Ah? Guanuqueña también ¿Ah? Los guanuqueños están invadiendo el Perú ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Valeria Solis Esta es buena Esta es buena peinando Pero hablando, abriendo la boca No aprende A ver Valeria Un aplauso para Valeria Que es la que nos cuida La imagen de las chicas y todo Valeria, ya saben Está apareciendo tu teléfono Para que no te encontraste Vayan para allá Vayan para allá Vayan para allá La que me tapa la calva, ¿no? Valeria Así es Oye, estoy calvo, ¿no? Mírame No se nota No se nota, Valeria Está haciendo un buen trabajo Es cenizo Un aplauso para Chacama Para Pelo Ambrosio ¿Nos vamos con esta canción? Sí, con esta canción Gracias, no se olviden El 9 de julio también Aniversario de Madre de Dios Ah, sí Luego viene Alma Bella ¿No? Y Agua Azul Gracias, Pelo Gracias Gracias, nos vamos con Alba Kitay Gracias, Pelo Ambrosio Cuando niños Nos prometimos Ante una estrella Mientras caía Que cuando grande Nuestro amor siempre dure Siempre perdure Hasta la muerte Solo tú sabes Que aquí en la sierra El primer beso Es para siempre Que el juramento de amor Y la fuerza del sol También del viento Y nos derrote Prométeme Prométeme Que en día serás Alba Kitay Alba Kitay Alba Kitay Mi corazón Tú y yo serán Solo tú y yo Prometiste Y me dijiste Esa manito Esa manito se arriba Que siempre estemos juntos Y por la tarde Cuando el frío es intenso Con tu mantita Nos abrigamos Y solo así Puedo saber Que esta noche No tendré pena No tendré llanto Porque tú sabes Que aquí en la sierra El primer beso Es para siempre Que el juramento de amor Tiene la fuerza del sol También del viento Y nos derrote Prométeme Que en día serás Alba Kitay Alba Kitay Alba Kitay Mi corazón Tú y yo serán Solo tú y yo Me prometiste Y me dijiste Gracias Pachacamac Un grito al pueblo Lo prometo a cumplir Y nos van a durar Están aquí a mi lado Alba Kitay Alba Kitay Porque en día En día Nos abro a su cuerpo Se hace lo que Dios manda Alba Kitay Alba Kitay Prometeme Que mía serás Alba Kitay Alba Kitay Alba Kitay Prometeme Que mía serás Alba Kitay Alba Kitay Alba Kitay Un aplauso fuerte Para los chicos De la banda Pata María Para estos guayuqueños Que andan conmigo Por todo el Perú Música Cantamos ese carito Prométeme Cantamos Que el Dios mande Fuerte chicos Alba Kitay Alba Kitay Una más fuerte Prométeme Que el Dios mande Que bonito Y la última, para que lo escuche todo el Perú Prométeme que mío serás Alfaquitay, alfaquitay, alfaquitay Prométeme que mío serás Alfaquitay, alfaquitay, alfaquitay Prométeme que mío serás Alfaquitay, alfaquitay, alfaquitay Fiesta caribeña, para bailar Fiesta caribeña, y disfrutar Ya regresamos con Fiesta caribeña Con Nil Bergwara Gracias a Cerveza Tres Cruces Caballeros de Lata Cerveza Tres Cruces